¿Qué pasa B-Boys? Ya estamos en el día 59 Ese día entrené en Cardedeu Estaba guay, ningún dolor, ni cansado, ni nada Mi objetivo fuera de los footworks Así que me puse a calentar e intenté sacarme un set cogiéndome de una pierna Que muchas veces me la cogía y no sabía qué hacer con ella Luego me puse a descubrir una forma de acabar ese set Y hay que tener cuidado cuando se prueban las cosas a lo bruto Porque a veces te das un golpe en la rodilla de esos que duelen un poco No es nada grave pero duele Después del final del set tenía que buscar otra forma de salir de ahí Cuando ya creía que estaba no me acaba de gustar así que busqué más formas Y además buscó una forma de empezar y cambié la forma de acabar Y quedó esto Pero como tampoco me gustaba le quise dar un toque más expresivo Y al final decidí dividir ese set en dos Que uno es este Y el otro es este Hace tiempo cuando probé el set del saltamontes vi que no me salía Se me había olvidado un poco Así que me puse a recordarlo y hacer que me saliera Y ya para acabar a estirar Ese día acabé guay el entreno Había conseguido un set pillándome de la pierna como quería Y otro set más porque sí Así que perfecto Hasta aquí mi entreno día 59 Así que nos vemos mañana A cuidarse bivois ¡Gracias! 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 ¡Gracias!